¡Venganse para acá! La receta que les voy a compartir es una receta festiva. Voy a preparar dos versiones. Una versión tradicional de la margarita, este cóctel que se hace con jugo de limón. Y voy a hacer una adicional que va a ir sin alcohol y saborizada o aromatizada con albahaca. Lo primero es lo siguiente. Asegúrese de tener suficiente hielo. Así que voy a estar trabajando en ambos vasos de las licuadoras. Tengo suficiente hielo en cada una de ellas. Y el principio de la margarita, bueno, pues es con jugo de limón. El tipo de limón que se ocupa es limón amarillo. Perdón, limón verde. ¡A qué burro! Lo tengo aquí enfrente. Mire, este es el limón que vamos a ocupar. Limón verde. ¿Por qué limón verde? Porque tiene más acidez que el limón amarillo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a balancear esa acidez justamente al escarchar la copa con la sal. Lo primero que hice fue entonces jugo de limón, ambos vasos de la licuadora. Y voy a comenzar con la receta tradicional, tal y como la aprendí a preparar en Ensenada, Baja California, que es en donde se originó este cóctel. Lo que voy a hacer, Ricky, lo voy a hacer con medidas para no emocionarme sirviendo directo de la botella. Así que ahí está. Vamos a poner una onza de tequila. Le voy a agregar una onza de licor de naranja. Y después le voy a agregar solamente una leve salpicadita de endulzante. Normalmente se utiliza jarabe natural. Me voy a mover ahora a la otra antes de darle el proceso de licuado. Y en la siguiente, lo que yo voy a hacer es que solamente le voy a agregar un toquecito de, puede ser jarabe natural o miel de agave, que es la que yo estoy ocupando. A esa la vamos a saborizar con hojas de albahaca y va a ser un moctel o una bebida sin alcohol. Todo mundo puede celebrar con o sin alcohol. Siguiente paso va a ser re simple. Vamos a tomar la tapa del vaso de la licuadora. Como Rick se me quedó viendo como si yo fuera muy codo. Voy a ser generoso. Y entonces le voy a agregar una salpicadita adicional de... Oh, este ya está como de spring break, ¿no? Una vez es la tuya, ¿ok? Una salpicadita adicional de tequila. El tipo de tequila que se ocupa es tequila blanco. Voy a tapar ahora el que no tiene alcohol. Y le vamos a dar una licuada a ambas. ¡Venga! ¡Venga! Perfecto. Ahora, ¿cómo se escarcha la copa? Esto es re simple. Lo único que usted tiene que hacer es cubrir, ¿no? El vaso o la copa. Normalmente la copa tradicional para la margarita es esta de acá, pero si no la tiene hoy a la mano, ni se preocupe. La cubres con sal. Hay a quien le gusta mezclar la sal con un toquecito de chile piquín. Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Mire, vamos a hacer esto. Vamos a servir la margarita tradicional primero. Lo voy a hacer en la copa que tengo ahí enfrente. Y la textura me parece que quedó excepcional. El cóctel que hice con albahaca... ¡Ay, mire qué bonito! Va cayendo. Bien frapeadito. Y el cóctel que hice con albahaca me va a tener una textura más como de granita o granizado, que también es muy, muy agradable. Y este lo voy a servir más o menos a las de acá. Al ser una bebida no alcohólica, bueno, pues esta a mí me gusta servírsela a los chavos, pero hago la faramalla. O sea, les hago la broma de que les estoy sirviendo un cóctel justo en un vaso escarchado, como el que yo tengo acá. Y la textura queda justo como se la platiqué, como si se tratara de una granita, un escarchado, un frappé. El sabor es extraordinario, sumamente perfumado. Si quiere usted agregarle un poquitito de picante, va a funcionar y va a funcionar muy, muy bien. Mi querido Nacho, bueno, pues tú ya vas a decidir cuál quieres, con o sin alcohol. Me voy con ustedes para allá, Nacho, Nicole y Aranza. Muchísimas gracias, querido chef.